Que es ese tema de la gente que quiere comparar sus rollos con su perro con los tuyos con tus hijos. O sea que tú estás contando un rollo de que bueno, tuve que hacer un maratón de farmacias para conseguir un antibiótico para la niña porque tiene una infección en el oído. La verdad es que se me fue el sábado en esa vaina y sale siempre un huevón. Yo te entiendo. Porque Toby le salió como una moquera. Y yo no, 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 detente. ¿Ok? Tú, ¿ok? Tienes a Toby para que muera de gordo y de viejo en tu casa. Yo estoy criando a mis hijas para que crezca, se gradúe, tenga un título que le permita ser independiente y no salir con un coño de madre, se case con un carajo que valga la pena, que compre una casa, que tenga suficiente espacio para que yo me muera de viejo en su casa. Son dos vainas muy distintas. Tú no estás entendiendo.